Hola, bienvenidos a Especiate conmigo. Yo soy María y hoy voy a preparar una crema para untar o un pate cremoso de pimientos y anacardos. Esta receta es muy sencilla, es muy rápida e incluso no necesita cocción. Esta crema está buenísima, untada sobre pan, sobre pan tostado, sobre tortitas de arroz o de tortitas de otros cereales. También está muy rica sobre crudités. A mí especialmente me gusta sobre champiñón, calabacín o apio y también lo puedes servir como dip. A continuación os dejo con los ingredientes y el vídeo y en la casilla de la descripción os dejo el link a la receta escrita. Espero que os guste. Para este pate vamos a necesitar 100 gramos de anacardos en remojo de la víspera, 150 gramos de pimientos asados, 2 cucharadas o 30 mililitros de aceite de oliva, media cucharadita de sal o a gusto, media cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano y opcional una cucharada de levadura nutricional. En el vaso de la batidora ponemos los anacardos, los pimientos, la media cucharadita de sal, el comino, el ajo en polvo, el orégano y la levadura nutricional. Y por último los 30 mililitros de aceite. Vamos a triturar bien todo durante al menos 5 minutos hasta que la pasta quede bien untuosa. Una vez a nuestro gusto la podemos guardar en frasquitos de cristal en el frigorífico y dura hasta 9 días. Si te ha gustado el vídeo regálame un like, suscríbete y nos veremos muy pronto en una nueva receta. Hasta entonces cocina y disfruta.